Yo mami, ella me dio tóta narga Yo mami, ella me dio tóta narga Cuando lo paseo no quiero tu piropeo Cuando lo paseo no quiero tu piropeo Yo mami, ella me dio tóta narga Yo mami, ella me dio tóta narga Tos carajitos no pueden con esta vaina Tos carajitos no pueden con esta vaina Con mi mamón te unciera el ambón Con mi mamón te unciera el ambón Con mi bombón, tú hicieras el ampón Con mi bombón, tú hicieras el ampón ¡Pegrepo! Yo mami 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 Cuando ando con mi coro de mujeres Cuando ando con mi coro de mujeres Tienen esos pariguayos con sus reperpedes Tienen esos pariguayos con sus reperpedes Cuando ando con mi coro de mujeres Cuando ando con mi coro de mujeres Échate pa' ya porque tenemos los poderes Échate pa' ya porque tenemos los poderes Si oh mami, ella es medio tonta larga Si oh mami, ella es medio tonta larga Si oh mami, si oh mami, si oh mami con mi bombon, tu ¿quieres lambon? Young Nami 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 Gracias.